¡Games you play, you would always, but always win! But I said fire to the rain Watch it pour as I touch your face When it burns when I cry Cause I heard it screaming, that's your name Claro, en Abasto, todos los sábados, 18 a 20 Bueno, vamos a hablar del Café Tortoni, ¿sí? Sí, declarado sitio interés cultural El Café Tortoni, sitio de la avenida de Mayo, 825 En 1858, cuando un ciudadano francés, Thouane Recordando un café parisino, bautizó Tortoni A su establecimiento emplazado en las actuales calles de Davia y Esmeralda En 1880, el café se trasladó muy cerca a Rivavia, 826 Un edificio propiedad de la familia Urzue, de Casares Más tarde, el predio sería adquirido por el Club Argentino La avenida de Mayo comienza la construcción Frente sobre la misma Sobre la misma En 1894 se produce la inauguración sobre la tradicional El viejo Tortoni Y acá en este bar van muchos artistas Y este show de, generalmente de, o de tango Siempre hay, y hoy es, es Museo de la Ciudad Le otorgó un diploma Fue declarado notable por la comisión respectiva Como reconocimiento a su trayectoria La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Impulso el día de los cafés de la fecha De su inauguración sobre la avenida de Mayo Bueno Vuelvo a repetir Está el área de Mayo 825 Después vamos a hablar del Teatro Avenida Está declarado como interés cultural del Teatro Avenida De Mayo 1222 De la Ciudad de Buenos Aires El Teatro fue inaugurado en su actual ubicación En 1908 Por la campaña Guerrero Díaz Mendoza Y fue destinado a la zarzuela porteña En 1910 Durante los homenajes del centenario Ante la infanta Isabel Que representaba la corona española Se puso en esencia De la Paloma Actores argentinos Bueno En 1979 El incendio de una empresa bancaria Aledaña En la día de Mayo Y Salta Provocó un derrumbe De los pisos superiores del teatro Y estuvo cerrado por mucho tiempo Después bueno Este El teatro es muy lindo El que lo puede ir a visitar Lo puede hacer Después vamos a hablar sobre la esquina de San Juan y Boedo Este lugar fue Es muy importante por el tango Homenaje a Homero Manzi y Aníbal Troilo Este lugar Está declarado por Sitio Interés Cultural de la esquina San Juan y Boedo Y acá vamos a explicar un poquito más El nombre de Homero Manzi Un gran número de placas de homenaje Que se encuentran en su fachada Recordando La tanguería del lugar Y aquellos versos que decían San Juan y Boedo antiguo El cielo ha perdido Pompeya La llegada de Terraplén Dos veinte años Temblando de cariño Bajo el beso de Bajo el beso de Entonces le robé Bueno y después Donde pasaron las goles de tango Como Homero Manzi Aníbal Troilo Y Osvaldo Pugliese Lo pueden visitar Bueno es en la esquina de San Juan y Boedo Y van a ver muchos cartelitos De reconocidos como Interés Cultural Bueno Inmueble de Saavedra Declarado sitio de interés cultural De inmueble Sito de la calle Saavedra 614 Lugar que nació el escritor argentino Raúl González Tuñón Raúl González Tuñón Nació en el barrio de Once En 1905 Fue poeta y periodista Fue uno de los reconocidos Más importantes poetas de la Argentina Y ejerció profunda influencia En las generaciones posteriores Este Así que bueno El Puente Alsina El Puente Alsina También es Un sitio de interés cultural Y bueno A mediados del siglo XX Las comunicaciones Entre la ciudad de Buenos Aires Y la provincia Se efectúan A través de cuatro puntos Principalmente El Puente Maciel De Barratas O Cueyrredón Y por tres Vados denominados Paso de Burgos Paso Chico Paso de la Noria Y el Paso de Burgos Está ubicado en el lugar Donde hoy se encuentra El Puente Alsina Su constructor Enrique Ochoa Solicitó que tomara El nombre de gobernador De la provincia De Buenos Aires Don Valentín Alsina El Puente Data de 1938 Fue inaugurado En 1855 Una crecida Producida por la Tormenta De Santa Rosa Y de este mismo año Se derrumbó La experiencia Acumulada Constribuyó Para que este Tercer Puente Tuviera más Larga vida Construido con Maderas duras De Urunday Lapacho Quebracho Colorado Y bueno Y un poco de hierro El nuevo Puente Alsina De carácter monumental Estilo Neocolonial De De obras públicas Por general Uriburu Y el ingeniero José María Pérez Fue inaugurado El 26 de noviembre De 1938 Y bueno Si lo pueden visitar Es muy lindo Y ahora También ahí En el Puente Alsina A veces hacen Shows por el gobierno De la ciudad Los shows Del gobierno De la ciudad Tienen que entrar A la página El gobierno Y ahí se van a encontrar Los shows Que hay Respectivamente Cada día Bueno Un edificio Muy importante El pasaje Barolo Es de Cultural Palacio Barolo A día de mayo 1370 En 1890 Hizo una fortuna Instalando La primera Lana Peinada Fue empresario Fue Que financió La construcción Del edificio Destinado A oficinas Es uno De los más altos De Sudamérica Y de Buenos Aires Cuando Se inauguró El Cabaná En la zona De retiro También Es otro edificio Muy importante A veces Pasamos Por Buenos Aires En el colectivo Hay muchos monumentos Iglesias Museos Que Que no No miramos Y nos perdemos De cosas muy valiosas Que tenemos En la Argentina Y Buenos Aires Buenos Aires Es una ciudad Muy grande Con un montón De diversidades Culturales Gastronómicas Museos Etcétera Manda una musiquita Por favor 11-32-99-3184 Este es un día de comunicación Dale Comunicate 11-32-99-3184 Confetería La Paz Declarado Declarado Cito de interés Cultural De la confitería De La Paz Avenida Corrientes Y Montevideo En 1995 Cuando los rumores De refacciones De café De La Paz Movieron Al consejo Deliberante Dictado Por una Ordenanza Para Darle Un valor Cultural Tangible Las letras Las letras Bueno En la década Del 60 Y 70 Atraídos Por esta avenida Corrientes Que nos domina Con sus librerías Abierta Y Su oferta Variada En teatros Y cines Inaugurada En 1944 Terminó Su remodelación Y los cambios Bueno Son sorprendentes Yo esta confitería No la conozco Así que no No sé No les podría decir Pero el que la pasa Puede visitarla Casa de Magallanes Declarado sitio De interés cultural De la casa ubicada Magallanes 1140 De la capital Federal Que fuera propiedad Del gran músico Don Juan De Dios Filiberto Está completamente Identificado Con el barrio De La Boca Luego En el que vivió Toda su vida Nació el 8 de marzo De 1885 Y falleció El 11 de noviembre De 1964 ¿Voy muy rápido Martín? O un poquito más despacio? Bueno Trataremos Porque la otra vez Me dijeron que hablaba Muy rápido Bueno Trataremos De hacerlo Lo mejor posible Bueno Antonio Burrich Había hecho unos apuntes Acá no No dice cuáles son Esos apuntes Pero Relata la aparición Del tango En La Boca En 1875 De las casas de familias Esta visión Un poco exagerada Demuestra la importancia Del barrio Para él Abandonó A los 9 años Sus estudios Dedicándose a trabajar Como cadena Perdón Como cadete Primero Y luego como Estibador De puerto Y después Maquinista En el Teatro Colón En 1915 Escribió su primer tango Guaymashen Se lo considera Como un compositor De las orillas De los barrios En el límite Entre la ciudad Y el campo Es recordado Por otras Como el pañuelito El ramito La vengadora Langosta Yo te bendigo Etcétera En 1932 Formó su propia orquesta En la cual A los instrumentos Propios del tango Incorporó El clarinete La flauta Y la flauta Poco menos De 50 temas Entre 1932 Y 1959 Para El Odión Fue un luchador En la defensa De los derechos Intelectuales De los artistas Impulsó La ley Del derecho Autorial Y bueno Ahora vamos a ver Nos vamos a enfocar En 1996 Sobre El viejo Almacén Este bar Tiene que ver Con Con los tangos También está Declarado Como interés Cultural Y está En la esquina Balcarce E Independencia Acá ofrecen Cena Y Show No sé cuánto Sale El precio Pero bueno Ahí Pueden llamar Acá Acá en estos momentos No tengo el teléfono Pero si no Pueden buscar Por Google El viejo Almacén Esquina Balcarce E Independencia Y no estoy segura Pero creo que también Dan clases de tango Ok Bueno También pasaron También pasaron Muchos Orquestas De Horacio Aníbal Troilo Una de las Recordadas El sur El malón De la ausencia El jubilado Bueno Y otras ¿Sí? El instituto Barnasconi Desclarado Un edificio De De interés Por Pedro Echagüe Catamarca Esteban De Luca Bajo La influencia Del centenario De la educación Pública Y del esfuerzo Puesto En tratar De equilibrar El desarrollo De la ciudad Tiene una Muy buena Infraestructura El 26 de septiembre De 1921 Se colocó La piedra Fundamental En terrenos Que pertenecían A la quinta De Perito Francisco Moreno Fue inaugurado En 1929 Convirtiéndose En una referencia Para la ciudad El país Y el resto De América Latina Ya en nombre Del donante Una importancia Fortuna Dirigida Por el Consejo Nacional De Educación El museo De cera Bueno También Declarado Interés Cultural Museo De cera Histórico Está en la calle Enrique Del Valle Y Berrucea 1261 Está inaugurada En la boca Este museo Fue fruto De inspiración El arte De conocimiento De artista Plástico Domingo Y De Mendoza De Mendoza Y la fundación De Garay Así llega El gaucho De puerto Tan cercano Culminando Todo En la mítica De boca Benito Quinquela Martín Juan de Dios Filiberto Y cuyas figuras Acerca Pueden admirarse Pueden admirarse En esta página Bueno Yo estoy acá Hablando Sobre un libro Que me prestaron Sobre todo Lo que tiene que ver Con museos Y de Interés Cultural ¿No? Obrador De cepas En la primavera Del año 1990 La participación Activa De los vecinos Del barrio Saavedra Origina Este espacio Denominado El obrador De la cultura Barrial La sede Actual Sobre los terrenos De una plaza Pública Y fue inaugurada El 26 de noviembre De 1993 Bueno Espero que Puedan ir Pasando Por algunos Museos Ya que Argentina Tiene Millones De museos De lugares Muy lindos También Hay mucha Tanguería Como Carlos Gardel Bueno El almacén Como dijimos Anteriormente Y Ahora vamos A pasar A ver A una biblioteca Juan B. Justo El 25 de septiembre De 1997 Se fundó Una biblioteca En la calle México 2076 En la misma Que años Más tarde Se haría el nombre De Juan B. Justo Que fue organizado Que fue organizado Por Juan B. Justo Leopoldo Lugones Ángel Jiménez José Ingenieros Y Ernesto De la Cárcoba Funciona Un local De calle Sarmiento Y luego Un centro Socialista Obreo De la calle Chile 1159 Si la pueden ir A ver Sería muy interesante Y bueno Acá Bueno Hay un montón De lugares Muy lindos Y bueno Espero que les haya gustado Otro día Hablaremos De otros lugares A ver De clásica Y moderna Bueno Este lugar Es de también Sitio de Cultural interés Es un bar También Hay arte Los orígenes De esta Empresa Se encuentran En los principios Del siglo XX Cuando Emilio Poblet Que llega al país En 1916 Fundada En la librería Académica Y después En 1938 Uno de sus hijos Francisco Y su esposa Abren en Callao 892 La clásica Y moderna La librería Tenía 150 metros cuadrados En libros De humanidades Con el mejor De los textos De narrativa Poesía Diccionarios Y estudios Literarios Los que eran Habitués De este lugar Era Alfonsina Storni José Luis Borges Y otros ¿No? Vuelvo a repetir Acá La clásica Y moderna Está en Callao 892 Otra librería Muy De Foro Gandhi Está en la Avenida Corrientes 1555 Bueno También Está lleno De libros Y Y es muy Linda También También Está como Sitio de interés Cultural Acá Acá me Quiero Detener Acá Hay una Confitería Muy linda Que la Iban a Cerrar Se llama Las Violetas Y También Está Fue inaugurada El 21 De septiembre De 1984 De esquina De Rivadavia Y Medrano Sobre Rivadavia Se cerró El 30 De junio De 1998 Y Después Este Decidieron Bueno Empresarios Abrirla Y hoy Funciona Y está lleno Siempre De gente Es muy Linda Muy Pero muy Linda Traten De ir Temprano Ahí Nos Sitiamos En 1999 Y vamos A ver La Sociedad De la Luz El 29 De abril De 1899 Fue declarada La Sociedad De Luz Como parte Integrante De una Acción Comunitaria Diseñada Por el Partido Socialista Que tenía Por objeto La Instrucción Del Pueblo Diario La Vanguardia Dice El Historiador Luis Alberto Romero Sobre la Época Por aquellos Años De 900 Con ventillos Del centro De la Boca Marginados Marginados De la Sociedad Bueno Trabajadores Profundamente Por la Ideología Anarquista Los sectores Populares Supieron Crearse Ámbitos Espacios De Reunión De Defensa Por sus Intereses Inmediatos Al Tempo Que Presionaban Sobre el Estado Y la Sociedad Supieron Elaborar Una Identidad Y más Aún Una Cultura Propia Que podía Definirse Como Trabajadora Contestadora Y contestadora A través A través Conferencias Y afiches Referidos Al Tabaquismo Al Alcoholismo U otras Enfermedades Capilla Capilla del Cristo Obrero Carlos Mujica Nacido El 8 De Octubre 1930 En la Ciudad Buenos Aires Cursando Estudios Derecho Abandona La Carrera A los 21 Años Debido A su Vocación Religiosa Ingresa Al Seminario De Villa Devoto Y Los Principales De La Década del 60 Luego De Pasado Por Una Reconquista De Santa Fe Fue Una Parroquia De Nuestra Señora Del Socorro ¿Querés Pasar Un Temita Por Favor Gracias Martín 11 11 32 99 3 18 4 Comunicate ¿Estás Escuchando? Caro en Abasto Radio TV Radio Abasto TV 11 11 32 99 3 1 8 4 Bueno Agradezco a los que me llaman Ana Alicia Flavia Alicia Juan Martín Fernando Camila Marcos María Agradezco a todos los que me llaman de Caballito de Flores Almagro Patricia Liliana Norma Mirna Fabián José Bueno Muchísimas gracias a todos los que llaman No sé si Alguien Algún mensajito que puedas mandar Por ahora no Bueno Bueno Ahora vamos a hablar Vamos a dejar Francés Voy a decir unas palabras en francés Y en español Cómo Cómo presentarse Qué cosas decir Cuando vamos a Francia Bueno Bonjour Significa buen día Bonsoir Buenas noches O bonnuit Bonnuit También es buenas noches O adiós Au revoir Hasta luego Por favor Si buple Gracias Merci De nada De rien Bueno Después por ejemplo Si vos Cómo estás Comanda le bu Yo puedo decir Bien Merci O sabá Sabá es más o menos Merci ¿Sí? Quiere decir Gracias Merci Bocú Muchas gracias ¿Cómo te llamás? Comanda le bu Entonces bueno Entonces bueno Yo me Gemapel Carolina Gemapel María ¿Sí? Estoy diciendo mi nombre Voy a repetir esto A ver Para los que no No escucharon Bonjour Buen día Bonsoir Buenas noches Buenas noches Orwa Adiós Por favor Si buple Merci Gracias Y bueno Y bueno Comanda le bu Cómo estás Bien Merci Gracias Sabá Más o menos ¿Cómo me llamo? Comanda le bu Gemapel Carolina O Gemapel María O Marcos ¿Sí? Después Bueno Oui Es sí No Es no Yo no hablo francés Je ne parle pas francés Yo no hablo francés Je ne parle pas francés Yo no comprendo Después ¿Quién Es qui? ¿Por qué? ¿Por quoi? Quizás otro día Vamos a ir Argumentando un poquito más Sobre francés O más vocabulario ¿Sí? Para no darle todo De repente Para las personas Que no saben nada Francés Después vamos a hablar También Para un tema especial Cuando hablemos de París Ya más Con mayor contenido Un poco de música Francesa Pero para personas Que no saben nada De En francés Estaría bueno Que primero Hagan un cursito A través de Google O de O de otra empresa En la alianza En la alianza francesa Tiene un costo Y es carísimo Pero pueden ir A otros lados O por Google Poner palabras O frases En francés No es que vas a Aprender francés Porque lleva Su tiempo Lo que yo te estoy dando La posibilidad De que Vos puedas aprender O tener conocimientos En francés O en otro idioma Si voy muy rápido Les voy a pedir Que me manden Un mensajito Por Whatsapp Al número Que Martín Va a decir después Y para Para decirlo Más despacio Para las personas Que puedan anotar La próxima Si no traigan Un cuaderno Y un avirome Para anotar Todas O las dudas Que tengan Sobre francés O otro idioma Trataremos De contestar A la brevedad Los mensajes Y bueno No sé ¿Querés poner un poco De música francesa Como Edith Piaf Este Bueno Vamos a repasar De nuevo Los Como saludar En francés Bonjour Buenos días Bonsoir Buenas noches Au revoir Si buple Por favor Merci Gracias Comandale vous ¿Cómo estás? Yo puedo decir Bien O sabá O más o menos ¿Cómo te llamás? Comandale vous Si Bueno Je m'appelle Carolina Je m'appelle María Chao Un vocabulario Con francés O con Depende del destino Que elijamos La próxima Si Este No le quiero dar Tantos datos Porque quizás Al no saber O no No anotar Después ya se compleja Igual Después van a poder ver El video Y podrán escucharlo Varias veces Acá me está diciendo Martín Si Pero la próxima Vamos a Profundizar un poquito más Ya sea francés Portugués U otro idioma Si Este Según el destino Y ahora Vamos a ir con un par de recetitas Vamos a hacer de nuevo los Yo voy a decir las recetas Pero no O sea Los ingredientes Después cada uno Podrá hacer Este Podrá mandar por video O foto Por A la radio Para ver como le salió Arrollado a primavera Para arrollado a primavera Necesitas 250 gramos de mayonesa Un huevo duro Una palta Aceitunas verdes Hojas de rúcula Cibulé picado Un peonono Si es de panadería Mejor Y Bueno Ahora vamos a Decir Cómo Cómo se prepara Si Estos son los ingredientes Arrollar Colocando sobre la parte oscura Del peonono Un poco de mayonesa Las hojas de rúcula Fresca Un huevo duro La pata cortada En cubitos Los palmitos cortados En rodajas Y las aceitunas Verdes y picadas Por último Arrollar Por cuidado Esto Para que no se desarme Esto es uno Los brownies Los brownies Que llevan Dos tazas de nueces Dos tazas y media de dátiles Una taza de cacao Una taza de almendras Peladas Y una pizquita de sal Procesar las nueces En una procesadora Agregar cacao La pizca de sal Luego sumar dátiles Sin carozo Por favor Y por último Agregar las almendras Peladas Preciamente picadas De tal modo que Puedan Mezclar bien Una masa Y después Este Va a la dea Cuatro horas Hasta que estén bien fríos Cortar Y servir Si Bueno Después Hay personas Que quizás Quieren hacer algo Más simple Como Un pollo al horno Con papas El pollo Tenés que limpiarlo bien Tanto por dentro Adentro del pollo ¿No? Después Y por fuera Y después Yo le pongo limón Un poquito De mostaza Muy poquita sal Y un poquito De De albahaca Y las papas Bueno Las hiervo Y después Le doy un toquecito De horno Pero eso Son Son gustos Y espero Que te salga bien Para cosas Pequeñas O sencillas Y después Bueno Yo tengo un proyecto De huerta orgánica Que ¿Qué significa? Bueno Huerta orgánica Que no tenés Nada de Cosas químicas ¿Sí? Por ejemplo La albahaca Perejil Rúcula Eso te va a crecer Enseguida Y crece Todo el año Lógicamente Hay otras cosas Que te van a tardar En crecer Porque lleva más tiempo Como la calabaza ¿No es? Por más que pongas La semilla Necesitas Para que te crezca Más rápido Necesitas Más cantidad De tierra Pero Eso no quiere decir Que no te pueda crecer En una maceta ¿Sí? Toda planta Crece Por ejemplo La albahaca Necesita un cuidado especial Mucha luz Y en invierno Si no la cuidas Se te muere ¿Sí? Este Y bueno Y no hay nada mejor Que tener tu propia huerta Orgánica Pero porque es otro sabor Otra calidad Y porque comes sano Después Bueno Otro Después tenés Este También Rúcula Que para ensalada O Después Yo como Por ejemplo Tomate Huevo duro Rúcula Si no Si el tomate Está caro Lo reemplazo Por otra cosa ¿Sí? Porque hoy Hay que cuidar El bolsillo Hoy nadie te regala nada Pero bueno Este Todo sube Todo sube Pero menos Los sueldos Pero que vamos a hacer Por eso Hay otra cosita Antes que me olvide Si vos tenés Un proyecto Y querés ser O compartir Algo en la radio En caro En abasto Puedes hacerlo Comunicate Martín Después vas a ir El número Y habla con caro Este El sábado Y bueno Si sos músico Y querés que te haga una nota Y querés presentar un CD Lo podés hacer Acá De 18 A 20 A 20 Horas Este En radio Abasto Y bueno Te damos la posibilidad De que vos puedas hacer Presentar tu proyecto Ya sea Musical Teatro Cine O Gastronomía Este Y bueno Después Este ¿Qué más? Vos Martín Tenés algún ¿Tenés también huerta orgánica La luz? Hay que tener también Con cuidado con el agua Después también Otro día Ampliaremos también Si querés O si a vos te parece Hay que tener un cuidado Porque después están Las hormigas Que te comen Las plantas Hay Este Hay unas mosquitas Blancas Que también Te perjudican Las verduras Entonces Y siempre Tenés que lavar Bien O hervir Las verduras Cualquier tipo De verduras Ok Vamos a ver Si decimos Una receta Más De A ver Pasaba una música Por favor 1132993184 ¿Eh? Muy bien 1132993184 Si Vamos a ver Quesadillas de vegetales Para dos personas ¿Qué necesito? Necesito un paquete De quesadillas 100 gramos De queso Mozzarella Una cebolla Una zanahoria Un morrón Una berenjena Un diente de ajo Y un poquito De perejil Las verduras Encortadas En juliana Si no tenés Aceite en oliva Otro tipo De aceite ¿Sí? Trayar el queso Bien finito Mezclar Todo junto Los ingredientes Y condimentar Con sal Y pimienta Y bueno Y después tenés Un sándwich Que podés llevar Un paquete Pan integral Una berenjena Tomates secos Rúcula Huevo duro Si no te gusta Por ejemplo La berenjena Lo podés reemplazar Con otro O con morrones Con pimientos rojos ¿No? Lo que más Este Es muy rico Con tomates Bueno eso también es A gusto De las personas ¿No? Porque Hay personas Que son veganas Otras que son celíacas Otras que no Este Que no comen lácteos Entonces bueno Para cada persona Hay un gusto Distinto Diferente ¿No? Si vos tenés Una receta Para celíacos O para Para veganos Y la querés Compartir con nosotros Bueno En caro en abasto Te damos la oportunidad A mí por ejemplo Me gusta también Hacer postres Voy a decir Un Un postre especial De Manzanas al horno Este Pongo Azúcar Pongo Le corto El cabito De la manzana Y Bueno Pongo un poquito De azúcar Un poquito De canela Y bueno Después Te vas a ir fijando Más o menos Yo lo sé Hacer a ojo Pero más o menos Media hora Una hora Depende del horno Que vos tengas Sale muy rico Y es sano Este Si querés Le pones canela Si no le podés Poner solo azúcar Y también te va a quedar rico O Si podés También un poquito De vino ¿Si? Bueno Y ahora dejamos Las recetas Y vamos a hablar Un poquito Sobre Películas Ah bueno Si Vamos a Hablar un poquito De películas Si El rey del once Es un drama A muchos Le podrá El director Es Daniel Burman Algunas personas Este Son Este Este Si ¿Eh? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Soy Sol ¿Qué tal Sol? ¿Cómo estás? Cristina ¿Cómo estás? Bueno Me alegro Espero que Que te guste No sé Si las recetas Si escuchaste Las recetas O Si escuchaste Algo Sobre Francés Si Quiero decirte Que el programa Está muy bueno Muy bueno Que te felicito Que empezás Y que la verdad Que me gusta mucho Quería decirte eso Que mucha suerte Eso Y que va a ser Mucha gente Que te escucha Segura Obviamente Bueno Muchísimas gracias Para vos Y espero que vos También tengas Un proyecto Y que puedas Compartirlo Acá en la radio Este Y esto es todo A sacrificio Y a pulmón Muchas personas No sé si a vos Te pasa Que muchas personas Te dicen No servís O no Tu proyecto No sirve Bueno Si vos estás segura De tu proyecto Dale para adelante Porque vos tenés Que estar segura De lo que vas a hacer Y cómo lo vas a hacer Yo es la primera vez Que hago radio De la huerta Por ejemplo Hace 5 años Que estoy con la huerta Y es algo Que es sano Este Si vos Tienes Bueno Claro Yo te dejo Yo te mando Un beso grande Y mucha suerte Bueno Un beso enorme Bueno Muchísimas gracias Sol Suerte para vos también Y para que vos emprendas De aquí en más Bueno Seguimos Bueno Muchísimas gracias Sol Chao Chao Bueno Ahora sí Seguimos Estábamos diciendo Madrasa Que es un Yo la miré Es un Una película nacional Que trabaja Gustavo Garzón Sofía Galán Lorena Acuña Dura 94 minutos Y es dirigida Por Hernán Aguilar Si Es un drama Y esta película Data del año 2017 Este Es un drama Es un drama Muy importante Que a muchas mujeres Les pasa Que por violencia ¿No? Hoy en Argentina En todas partes del mundo No solo en Argentina Porque la violencia Está en todas partes ¿Sí? En la calle En el trabajo En todo Salís Y ya la gente Te contesta mal No sé si porque Es por la plata O La verdad es muy lamentable Porque un país tan rico Habiendo tanta violencia ¿No? Bueno Si la pueden mirar Madrasa Con Sofía Gala Gustavo Garzón Esta película No la están dando Más en el cine La podés Fijarte Que O Comprarte un CD O DVD Este Para que la puedas ver Después vamos a ver Este Comedias La máscara La máscara Por Jim Carrey La máscara Se trata de una película Musical Está muy buena O sea Para pasar el tiempo Está muy buena Y después tenés otra De Jim Carrey Mentirosos Y compulsivo Esta es más Para pasar el rato No es Que digas Wow Que película Que se yo ¿No? Pero está bueno Y después me gustaría Que Si vos podés ver Las películas Que me hagas El comentario Que te pareció A vos ¿No? Sobre las películas Que te estoy recomendando Después Una muy buena Por fin me la quité De encima Esta no es argentina Es con Bette Midler Y Dani DeVito Y la dirección Es por Jim Abrams Y David Zucker Esta película A mí me ha divertido Mucho Pero bueno Hay para todos los gustos Es del año 86 Y vuelvo a repetir Con Dani DeVito Y Bette Midler ¿Sí? Es muy buena ¿A cuánto uno De nosotros Quisiéramos sacarnos De encima No a alguien ¿No? Que eso también Pasa en la vida En la vida real Yo me quisiera sacar Tantas personas Pero bueno No se puede Bueno Este Y a ver Y bueno Si les parece También Vamos a A mí me gusta Mucho el arte Vamos a Decir Este Perdón Perdón Por ejemplo Unas frases De Frida Kahlo Frida Kahlo Es una pintora Mexicana Que tuvo Un accidente ¿Sí? Este El museo De Frida Kahlo Está en Distrito De EFE En México ¿Sí? Y bueno Vamos a decir Unas frases De ella ¿Cuál es El camino? ¿Olvidarte? ¿Hacer lo que tú haces? ¿Ir a los brazos De uno O de otro? Algunos nacen Con estrellas Y otros Estrellados Eso es una Gran realidad ¿Eh? Si yo pudiera Darte una cosa En la vida Me gustaría Darte la capacidad De verte A ti mismo A través De mis ojos Bueno Y la última frase El hombre Es el dueño De tu destino Y su destino Es el de la tierra Y el mío Lo que estás Y el mío No, el mismo Perdón La está destruyendo Hasta quedarse Sin destino Muy interesante Lo que dice ¿No? Frida Con sus frases Es para pensar Y reflexionar Este Ya también Que ella fue Víctima De violencia ¿No? A ver En todos los ámbitos Hay violencia Social Cultural Religioso En otras En otras cuestiones También Tratemos de llevarnos Un poquito más Y disfrutar Un poco más La vida Lo que vos hagas De aquí en más Tratá de hacerlo bien Ya sea un microemprendimiento O si estás mal En un trabajo Porque no te valoran Bueno Entonces Andate Y Tratá de estar En un lugar mejor Están cerrando Un montón de empresas En el sector turismo En gastronomía En Distintas Distintas empresas Están cerrando Lamentablemente Este Y bueno Es una pena Porque nuestra Argentina Está llena de riquezas Tenemos Cataratas Salta Tucumán Y Jujuy Que después En otro programa Hablaremos Con Masor Tiempo O Buscaremos Otro destino La Argentina De por si Es muy linda Tenemos Si ustedes fueron A Puerto Madryn Tienen El hostaje De Las ballenas En agosto Después Punta Tombo La pingüinera Acá voy a contar Una anécdota De Punta Tombo Los pingüinos Es uno de los animales Que es más fiel A A su pareja Ustedes sabían Que si El hombre O el macho Va A buscar La comida Y después No encuentra A su pareja Se mata Esto no pasaría Con los hombres De ¿No? Con los hombres En realidad Pero miren Que lindo ¿No? Morir por amor ¿No? Este Yo no me mataría Por nadie Honestamente Ni por un hombre Ni por nadie Pero bueno Son formas de ver Un estilo de vida Pero como Como uno aprende De la naturaleza De los animales ¿No? Este Y Bueno Y después Yo soy afortunada Porque pude viajar Cuando estaba Al uno a uno Ahora aumentó Todo muchísimo Y se complica Un poco más Para todos ¿No? Para los que viajan Para los hoteleros Para Hay muchas Muchas empresas Que están cerrando Y bueno Es lamentablemente Pero bueno Hay que seguir Y veremos Y veremos Quien será El próximo presidente O quien se postule Para que no No aumenten Tanto las tarifas Ni de luz Ni de gas Porque O sea Cuesta muchísimo Ya que no aumentan Los sueldos ¿No? Se hace cada vez Más difícil Este Y seguir Y seguir luchando Como 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 todos ¿No? Algunos más Otros menos Pero no No todos ganamos 8 millones Como los jugadores De fútbol Nos gustaría Por supuesto Que sí Pero no todos Tenemos ese privilegio Bueno Este Martín Mandá un temita musical ¿Por qué no ponés La quiero morir Por favor De Si sos tan amable ¡Gracias! Y yo que hasta ayer Solo fui un orgastán Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero morir 11 3 2 9 9 13 18 4 Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir Ella para las horas De cada vez Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Veste el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda risa A toda risa Que morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y ser Y ser Amor También 11 Un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque De lápiz Y apodera de mí La quiero morir Y me saco en un aso Que no te caja más Como un nido de selda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero morir 11 3 2 9 9 3 1 4 Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra 11 3 2 9 9 3 1 4 Estuvia Comunicación Así de esta manera Estamos compartiendo Caro en abasto Todos los audios De 18 a 20 horas 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Así estamos compartiendo Tu música En caro en abasto Para los que no escucharon Caro en abasto Estuvimos hablando De sitios de interés cultural De la ciudad Hablamos de gastronomía Hablamos de palabras en francés Y ahora vamos a repasar un poquitito Sobre películas Si a vos te gusta la película O viste una película determinada Y querés por whatsapp Y querés mandar Que película viste Que te pareció interesante Comedia Ciencia ficción Acción Lo que fuera Y bueno Podés compartir acá con nosotros En radio abasto O caro en abasto Y la pasamos al aire Si Bueno La máscara Música De Jim Carrey Es una comedia Después Esta está La podés pasar bien Está buena hecha la trama Después mentirosos Y compulsivos Esa es más para pasar el rato A mi Esa no me gustó mucho Después Tenés El Rey del Once Que es una drama Con Alan Zabalak Dirección Daniel Burman Este Y bueno Esta también es más para pasar el rato No están ya en cartelera Son películas que ya Ya se vieron Si Vos podés mirarla Y después nos decís tu opinión Por favor Es importante para mí Saber tu opinión Madrasa Es una película argentina Es un drama Está hecha en 2017 Con Lorena Acuña Gustavo Garazón Sofía Gala Dirigida por Hernán Aguilar Y dura 94 años Acá se trata de una realidad De la violencia De la violencia hacia la mujer ¿No? Este Está buena Y como dije Es un drama Después Bueno acá Me pasaron Este También por Whatsapp Me casé con un boludo Con Adrián Suar Y Valeria Bertuccelli Este Y Norman Brisky Es una comedia A ver A mi me gustó Pero no para decir Uy Wow Que gran película Está buena para pasar el rato Y dura 110 minutos Es comedia Romántica Después Esta que me gustó muchísimo Por fin me la quité de encima Con Beth Midler Y Danny DeVito Dirección Jim Abrams Y David Zucker Esta película Fue en 1986 Bueno Danny DeVito Se encarga más De películas Este Comedias ¿No? Como también Gemelos Con Schwarzenegger ¿No? Este Que hacía de hermano Esa Gemelos A ver También es para pasar el rato Pero no No es wow ¿Sí? Pero igual a vos te puede gustar O no Por eso me gustaría saber Tu opinión Este Y después Dijimos también Unas frases de Frieda Kahlo Frieda Kahlo Había comentado Había comentado Que es una pintora mexicana Que tuvo un accidente Esta mujer pinta Autorretratos Porque Se perjudicó a las dos piernas ¿Sí? Y bueno Se dedicó al arte Hoy su museo Está en distrito De Efe ¿Sí? De México Y allá en México Tenés otro día Vamos a hablar más En otro programa De México Donde hay muchísima diversidad También de De monumentos Iglesias Este Pero ya después También vamos a hablar Sobre música mexicana O gastronomía mexicana También ¿Sí? Y ahora voy a repetir Lo de Frieda Kahlo ¿Sí? Lo voy a decir más despacio Porque Para que no me puedan arretar Por teléfono O por WhatsApp Que hablo rápido Algunas nacen Con estrellas Y otros estrellados ¿Cuál es el camino? ¿Olvidarte? Hacer que tú Lo que tú haces Ir a los A los abrazos De uno Y de otro El hombre Es dueño de tu destino O su destino Es el El de la tierra Y el mismo El que está destruyendo Hasta que Hasta Que quedarse Sin destino También para pensar ¿No? Lo que decía Frieda Kahlo ¿No? Una gran verdad Este Puede que te guste O no Hablaremos No solo de Frieda Kahlo También de otros pintores O otros artistas Como voy a repetir Hablaremos de cine Teatro Cultural Si vos sos músico Y querés Traer Material Puedes traer Tu CD Y venir Personalmente Hablar con Martín O con Carolina Karen Abaste Y trataremos De ayudarte En lo que podamos Por supuesto ¿No? Seguimos con Frida Kahlo Si yo Pudiera Darte una cosa En la vida Me gustaría Darte La capacidad De verte A ti mismo A través De mis ojos Que lindo ¿No? Si yo Si yo Pudiera Darte una cosa ¿No? Que lindo A mi me gustaría Que a veces Yo actualmente No estoy en pareja Pero me gustaría Si busco a alguien Me gustaría Que una persona Tenga humor Que tenga A nivel Cultural Social Que le guste Salir Pero sobre todo Una persona Que tenga humor Este Y que Que sea Sociable También ¿No? Para Para Estar Con mis Amigos O Este Yo soy Afortunada Por tener Muy buenos Amigos Prefiero Pocos ¿No? Pocos Y bueno Y no Mucho Y que no Que no Valgan Nada Este Yo siempre Digo Que a veces Prefiero tener 10 amigos Que valgan Por 50 Y no 50 Que no valen Nada Esta frase La voy a registrar Me parece Porque Está buena Y es mía No sé Si alguien La dijo Pero Es mía Porque siempre Lo digo Yo Así que Quizás La registro ¿No? Veremos Bueno Y se está Terminando el programa Vamos a agradecer También a Sol Que nos llamó Por teléfono Si querés Continuamos Este Agradezco A Ana Alicia A Dorotea Flavia Después Juan de Flores Martín de Caballito Fernando Marcos María Mariela Karina Patricia Patricia Fabián Juan José Martín Bueno Vos Que estás Escuchando la radio Radio Abasto Todos los sábados 18 a 20 Yo este programa Lo voy a hacer Con una persona Hoy no pudo venir Este No sé si el próximo sábado Si Dios quiere Y sale todo bien Este Haremos Mejorando Cada día Porque somos personas Y yo hice otros cursos Como diseño gráfico Sobre fotografía Este Así que vamos a ir Ampliando conocimientos Ya que La radio Puede transmitir A la distancia Porque hay muchas personas Que no pueden pagar Un curso O un curso de idioma Te puede estar saliendo Alrededor de 5 mil pesos Por mes Más la matrícula Acá te estamos ayudando No es que vas a aprender Un idioma Oficial Pero si vas a Aprender Conocimientos De ese idioma Su cultura Sus Tradiciones Y sobre todo Cómo decir tal cosa En En El lugar que vos vayas ¿No? Por supuesto No sé todos los idiomas Claro que sí No No Por favor Algunos sí Y los transmitiré En la radio Cuando hablemos De determinado Destino Las personas Que se perdieron En el programa Anterior Hablé sobre Brasil Este Podemos saber Dame un segundito Pasame un temita Y me pongo las pilas A ver si encuentro Lo de Brasil Para pasarlo Y pasamos sobre Brasil Si a vos te parece Martín A ver 11-32-99-31-Y4 Estás compartiendo Caro En Abasto 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 Radio TV Tu radio Así de esta manera En el otro programa Habíamos hablado Del destino De Brasil Hablamos De Que la moneda Oficial Era el real Los lugares Que podías visitar En Salvador De Bahía Que hay un montón De iglesias Yo te sugiero Que elijas Cinco Hay un montón De iglesias Elegite cinco Las más tradicionales Que vos puedas ver Y conocerlas Yo ahora voy a mencionar Nuevamente Algunas palabras Para los que no pudieron Escuchar Las palabras En portugués Como se dice Bueno Vamos a decir Unos cinco minutos Sobre portugués Este O sea Español Y portugués Para que ustedes puedan Expresarse ¿No? En el aeropuerto Equipaje Bagaje Valija Mala Pasaje Pasaje Mostrador Balcán En el hotel Cuando es el desayuno Café Da manhã Almuerzo Almorzo Cena Llantar Ventana Llanela Cajón Gaveta Sábana Lenzol Sobre Enbelope En la calle Podemos encontrar Auto Carro O motorista Cuadra Se dice tal cual Vereda Calzada Derecha Derecha Dereita O izquierda Cuando quiero cambiar dinero Trocar dinero Si Si Y acá Vamos a decir Bueno Buen día Buen día Buen día Buen tarde Buen noche Si Por ejemplo Como va Como va Como va Vos Todo Bien Yo tengo Fome Tengo Hambre Si Cuál Cuál es su Nomi Cuál es tu Nombre O tu Apellido Sobrenome Si Por ejemplo No entiendo No entiendo No falo No hablo Y bueno Así Lógicamente Estuvimos hablando Más Sobre Brasil El otro programa Así que bueno Cada tanto Vamos a hacer Algo distinto No es que siempre volvemos A lo mismo Si Para el próximo programa Ya veremos Que Que es lo que organizo Pero siempre va a haber Un poco de gastronomía Un poco de cine Un poco de teatro Y un poco de cultura general Si Bueno Esto es todo Por encaro en abasto No sé si querés pasar Otro tema Algo movidito El tema que vos quieras O Shakira No sé Un tema Ah Brasilero Pasar Brasilero Abasto Radio TV Y así de esta manera Damos Por finalizado El día de hoy A caro En abasto Por Radio Abasto Y no te hará Pierdas El próximo sábado A las 18 horas Con todos los países Y todos los lugares turísticos Aquí en Abasto Radio TV Un poquito de Un poco de ush curso Y 요 Y no te hará Bien Quítate